Bueno, saludos y bienvenidos a todos a un capítulo más de la experiencia Spiderman. Bueno pues, hemos regresado ya con este fabuloso videojuego, que pues bueno, ya hemos avanzado bastante, ya estamos a la mitad final del juego. Y pues vamos a investigar a dos de los personajes más padres, junto con un poquito de mecánicas de gameplay. Y 27 minutos de gloria sobre Scorpion y Rhino, ¿no? Vamos a empezar con Scorpion, este personaje que wow, realmente el aspecto que le dan en el videojuego es muy, muy bueno. Pero esto que le hace Spiderman, pues está muy bueno, ¿no? Esta parte de la alucinación de Spiderman es como también, el juego de Spiderman tiene cosas muy debrayadas, yo siento ya en cierto punto. El hecho de que primero te metan como a la zona negativa y luego te metan aquí a esta psicodelia, pues habla mucho, ¿no? De cómo Spiderman está desarrollado. Pero, cabe decir que en particular hay muchas misiones que son como muy similares en estructura a lo que veíamos a nuestro primer juego de Playstation de Spiderman, el realizado por Activision del 2000 o 2001. Pero pues bueno, vamos a hablar ya un poco de la secuencia, ¿no? Estas partes de gameplay son un poquito tediosas, pero pues miren, no son muy difíciles. Realmente, como son parte de la campaña, no involucran realmente gran complejidad. Pero pues bueno, son partes de gameplay que a mí no me terminan de gustar, ¿no? Sí rellenan un poquito con destreza, ¿no? Lo que es tanta acción de Spiderman, tanta acción trepidante. Pero, pues bueno, Scorpion se supone que es un personaje que, pues está en prisión ya al momento de comenzar la aventura. Está en prisión y, pues, es liberado finalmente por el Doctor Octopus con la promesa de borrar todo su archivo criminal. Mark Gargan, Scorpion, pues es un personaje que, desde antes de ser Scorpion, ya era un ladrón, ya, este, asaltaba a la gente, ¿no? Y ya picaba a la banda. Y, pues, eh, después de que es recluido en prisión varias veces, pues, según su, lo que yo tengo entendido es su lore. El personaje, eh, se le propone, ¿no? Ser un, este, hacer un experimento, ¿no? Donde se le va a añadir este cuerpo robótico, ¿no? Para un arma del gobierno, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Y junto con la armadura, pues, viene un suero, ¿no? Que lo hace capaz, ¿no? De resistir esta armadura. Desgraciadamente, esta versión del suero le degradó el cerebro. Ya habíamos mencionado, yo creo que esto en algún punto. Entonces, en la serie de Spider-Man en los noventas, sí se deja ver mucho, ¿no? Que es un personaje como medio, medio tonto, ¿no? A pesar de que tiene estas capacidades, ¿no? De poner a Spider-Man en aprieto, en aprietos, digo. Pues, es un personaje muy bobo, ¿no? Para decirlo simple. Spider-Man también menciona que es un personaje muy divertido. Y siento que es de las cosas... Uh, esta parte está bastante interesante. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en la historia de Scorpion para hablar un poquito de Spider-Man, ¿no? Y de cómo le afectó realmente el Dr. Octopus. ¡Wow! O sea, el sentimiento que transmite la voz de Spider-Man al momento de que vea al Dr. Octopus como antes solía ser. Antes de ser al Dr. Octopus, pues... Pues es bastante interesante, ¿no? Spider-Man empieza a sentirse culpable, ¿no? Pero pues ya... Demasiado tarde. Aparte, a mí lo que más me impacta es conocer a Spider-Man y ver qué tan sensible es, ¿no? O sea, tú lo ves en los cómics y no tiene como una voz. Tú le añades como ese matiz. Y darte cuenta que, pues, es el Spider-Man, ¿no? Bueno, la interpretación que tiene este muchacho de Spider-Man, pues, es bastante buena. A mí sí me transmite realmente lo que es una problemática de Spider-Man, ¿no? A lo mejor he de decir que la alucinación es una cosa increíble, ¿no? Que son estos como brazos agarrando a la tierra, ¿no? Pero pues bueno... Regresando a que Spider-Man es un personaje muy interneable. Yo nunca le había puesto como mucha atención, ¿no? Realmente a lo que hablaba. Me parece muy divertido el diseño. Pero en sí, el hondar en su psicología también es bastante interesante, ¿no? Aparte, siento que se maneja muy diferente a lo que hace Batman. Batman, siento que es un juego muy bueno. No lo he terminado, me falta el protocolo Nightfall. Spoiler. Pero... Ya estoy cerca de terminarlo. Y pues, he de decir que... Aquí ya encuentran la planta que voy a buscar, ¿no? Para sacarse del viaje. No, bueno. Este Spider-Man, como menciono, es un debray. Este capítulo va a ser demasiado largo, pero... Va a valer la pena, ¿no? Va a valer la pena. Aquí vamos a descender de vuelta a la ciudad de Manhattan. ¡Manheden! Bueno, y... Pues regresando un poco a lo de Spider-Man. Vamos a hablar todo este problema moral, ¿no? Que lleva en su mente, ¿no? Por ayudar a Octopus a desarrollar esta tecnología malvada, ¿no? Él como que luego... Siento que Spider-Man tiene este problema a veces. No es un tanto un problema, es una característica del personaje. De que se debraya mucho por cosas que realmente él no ha realizado. O que no son su culpa, ¿no? O cosas que no podría controlar, ¿no? Sí, es evidente que el hecho de ser Spider-Man, pues ya lo... Lo convierte en ese personaje que... Cambia el destino de los demás. ¡Ay, güey! Hay unas pinches colas de... Escorpión. Entonces, este... Es interesante ver cómo... Cómo se manifiesta en su mente, ¿no? Este hecho en esta secuencia de las drogas. Y por ejemplo también en la secuencia de la negatividad. Es bastante interesante eso de Spider-Man. De este juego en particular de Spider-Man. No es que no se haya... Explorado en otras ocasiones. En otros juegos de Spider-Man. Pero es así, ¿no? Como es... Ahí va. Y llegamos al siguiente punto. Encontramos la tropina. Que el Spider-Man sigue buscando este antídoto, ¿no? Para quitarse ya el viaje. Dice, no, ya no quiero. Ya no me gustó. Ja, ja. Ya, ¿no? Se fue la tropina. ¿Dónde está? ¿Eh? No, por favor. Otra vez no. Dice Peter, ¿no? Y pues bueno, esta parte también está... Está debrayada, muchachos. Bueno, no debrayada tanto. ¿Cómo se explicaría? Está muy... Una palabra más elegante para decir debrayado. Está locochona. Está locochona, muchachos. Está bastante interesante, como menciona, el ver este escenario. La verdad es que... Se siente muy bien avanzar por los escenarios también. Eh, me gusta mucho esa sensación de Spider-Man de poder pegarse a todos lados. Entonces es interesante, ¿no? No. Ahí nada más. La tropina. Va cayendo el Spider-Man. Bueno, así no le está haciendo, ¿no? Está haciendo así nada más. Como Naruto. Está corriendo como Naruto, el muchacho. Pues ahí va. Va cayendo, va cayendo hacia su próximo destino. Van Halen otra vez. Oh, snap. La verdad es que sí, es una parte... Se va poniendo peor la pesadilla. O la alucinación de Peter. Porque empieza a haber más colas. Esto, pues sí. Dice, ay, no manches. ¿Qué es eso? ¡Ah, no más! Y sí se espanta, la verdad, el Peter. Y pues, ¿qué nos espantaría, no? Si... Ve, no más. No, la verdad es que a mí sí me dan miedo las agujas y luego las inyecciones más. No tanto las agujas, las inyecciones, ¿no? Siento que son así como... No manches, te van a inyectar, güey. ¡Ay! ¡Holy! Se ve tan real, dice el Spider-Man. No, sí se escucha también, la verdad que... Ve la interpretación del Spider-Man, sí está padre, ¿no? Que sí se ve que... Oh, cuando llora, llora. Y cuando está bien acá del miedo, también está bien acá del miedo. Bien espantado. Del miedo. ¡Ay! Ahí está. Ya, llegamos al laboratorio para mezclar la tropina con la... Elba. No más, alucinaciones. Oh, snap. Está lleno de giros este juego de Spider-Man, la verdad es que... I think not. You're in my domain. I'm in domain of yours. Esta parte también está loquísima, la verdad es que cuando empiezas a ver lo de... Ahora sí, cállese Pelea contra Scorpion Pa, pa, pa Miren esto, eso que se empieza a ver que está subiendo Eso es lo más difícil de explicar Bueno, es una de las cosas que más me sacaron de onda Porque miren, viene como del infinito Entonces Está muy bien representada esta alucinación O esta parte de Peter, ¿no? Esta parte de culpabilidad de Peter Que, pues recordemos que el comienzo del video Pues fue desarrollada por el veneno de Scorpion Y pues miren Ahora es un duelo múltiple contra Scorpion Esa secuencia también me gustó Cabe de decir que se siente como una secuencia de jefe previa Yo también la pondría como una de las secuencias de jefe Aunque no tiene mucha explicación por qué rayos hay tantos Scorpions A lo mejor en algunos cómics ha pasado, ¿no? Que Spider-Man lo ha picado el Scorpion Y pues este, ve muchos Scorpiones, ¿no? La verdad es que no me acuerdo yo per se de eso Pero está padre Y además el escenario A mí, algo que más me ha gustado de este Spider-Man Es que realmente la ciudad está muy bien representada Se ve bastante bien La sensación de viajar por la ciudad está muy bien Está muy bien desarrollada también Está muy bien implementada Pero en sí, los escenarios que tiene La zona negativa La alucinación La parte de Manhattan envenenado Siento que son visualmente muy impactantes también, ¿no? Que a lo mejor uno esperaba cosas un poco diferentes del juego Pero lo que termina siendo está Bastante aceptable, ¿no? Yo siento que lo disfruté bastante Podemos decir que no hay momentos aburridos en el juego Realmente uno se la pasa haciendo todas las actividades Y mayor complicación porque Uno es Spider-Man Ahí está Lo que necesitamos para sobrevivir, dice El Spider-Man Aquí está Y ya no vamos a hacer esto Y... Así se acaba la alucinación, ¿no? ¡Ay, caray! ¿Dónde voy a ir a mi suit? Y pues eso es lo que le pasa a Spider-Man, ¿no? Y pues... Bueno, vamos a hacer otra de las secuencias de... ¡Spider-Man! ¡De Amazing! ¡Ay, güey! ¿Ahora qué está pasando? ¡PlayStation! ¡Dime! ¡No! No, ese reino Es todo una cosa horrorosa Y pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de esa secuencia Que pues en particular no es Mucho No es este... No tiene mucho que ver con Spider-Man Inelegant Inelegant ¡Ay! ¡Me va a picar! ¡Ay! ¡Lo picó! Y pues bueno, el Miles se espanta mucho Esta secuencia en particular trata de Miles Morales Que salió de... El Fist para... Eh... Conseguir unos medicamentos, ¿no? Una moxicilina para la tos De los... Este... Habitantes ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Su Pitch Floyd! Y ya va a buscar, ¿no? Entonces la secuencia en particular trata de Miles escapando de Rhino No es muy interesante Pero se me hace particular porque... Son esas secuencias donde vemos a... A... A los jefes, ¿no? Vemos a Rhino Vemos a Scorpion Y pues... Estas secuencias de Miles Morales y de Mary Jane Me recuerdan mucho a The Last of Us La verdad es que... Para hacer secuencias de un juego de Spider-Man Siento que están muy bien representadas Muy bien implementadas Se siente mucho la tensión Y pues Miles tiene varias herramientas, ¿no? Puede tirar cajitas y puede hackear algunas luces Y en sí eso es lo que... Realmente hace Miles, ¿no? Se trata de... Evadir realmente que lo vea el Rhino Porque si nos ve Uy, ya fue Y pues bueno, como les decía En la secuencia de Rhino Realmente trata más de... Permanecer desapercibidos Sin que nos vea Entonces... Oh... La verdad es que sí Metí un poquito en... La tensión El... Cómo habla el personaje, ¿no? La ambientación y todos los sonidos Están muy bien construidos Eso sí, sin duda Y pues sí, la secuencia es así como mucho de estarse escondiendo La verdad es que... Eh... Las secuencias se pueden hacer de manera muy temeraria Entonces... Tampoco hace falta como que tener tanto cuidado Son secuencias bastante elaboradas Que no necesitan ser tan complejas No solamente son como para contar un poco de la historia de los personajes Encima Miles Morales es uno de los mejor desarrollados Siento yo Siento que es uno de los que... Poco a poco van creciendo Y pues la verdad es que en este Spider-Man sí se le toma bastante en cuenta Eh... Cabe mencionar que ya jugamos los DLCs Aunque siento que mejor... No hablo tanto de eso ahorita Eh... Mejor nos esperamos cuando ya esté listo Casi nos atrapa Eh... Mejor cuando ya estemos viendo las secuencias, ¿no? Que son... Pues... No tan particulares No son tan especiales Pero sí son... Secuencias que vale la pena, ¿no? Hablar... Y comentar... De Spider-Man Marvels Aquí ya parece que vamos a lograrlo Eh... Este Miles en particular no tiene como habilidades muy glamorosas Solamente como que hackea cosas y ya es su gracia No es demasiado... ¡Oh, no! Y así es como nos mata, ¿no? Rhyno Entonces por eso hay que tener cuidado en las secuencias, ¿no? Algo que a lo mejor... Eh... Puedo decir que me gusta de este Spider-Man es que... Tiene puntos de guardado Está bien loco el rhino, anda grite y grite Otra vez nos volvió a matar Este... Los checkpoints son bastante... Benevolentes, ¿no? No son tan... Eh... Separados unos de otros Entonces esto ayuda a que la experiencia sea bastante fluida, ¿no? Me gusta eso Eso está padre That's my exit O sea, ese coche se me complicó porque... Pues tiene... Tiene scripts, ¿no? Tienes que hacerla de cierta manera para que... Se logre, ¿no? Uff Hay que presurarnos ahí Y pues bueno, como mencionábamos, Miles se desarrolla de manera muy padre en Spider-Man Marvels Entonces... Es un personaje cual sí me gustaría verlo en posteriores entregas Aunque cabe mencionar que qué tragedia que nos haya puesto de DLC, ¿no? El uso de Miles o... Un indicio de que... Como Spider-Man está herido o algo así, pues él pudiera ayudarnos, ¿no? En ese sentido, el videojuego creo que... Respeta mucho la idea de Spider-Man, la esencia De que él es... De que está solo, ¿no? Y escapamos de ahí, de Rhino Entonces eso está bastante bien, ¿no? No me gusta perseguir langostas, dice Rhino Es todo un muchacho, ¿eh? La verdad es que... Personajazo de... El Marvel's Spider-Man Y pues aquí se viene también otra secuencia de cinema de Miles Que... Está padre, ¿no? Porque empieza a ver que... Pues tiene la cualidad de ayudar, ¿no? A lo mejor esa parte nos faltó Pero pues Spider-Man se topa con él en la historia, ¿no? Y pues... Tiene una pequeña conversación en la cual... Pues... Técnicamente salvamos a Miles, ¿no? Y... Spider-Man enseña a pelear, ¿no? Entonces vamos a ver lo que ha aprendido Miles Morales... A lo largo de las épocas... ¡Oh, what! ¡Oh, what! El muchacho tiene entrañas... O tiene... Tiene valor, ¿no? ¡Pah! El Miles se pegó un golpe, ¿no? Al muchacho Entonces está padre eso ¿Quieres un taste? No, estoy bien, hijo ¿Madafucka? Muy gracioso como... Y si todavía dice el Miles... ¿Quieres un taste? ¿Qué trata con eso, no? Tengo que trabajar en mi... Dicho de pelea, ¿no? O algo así Y pues ya... Le marca al Peter y ya... ¿Dónde estás, no? Pues estoy acá... Atrapando unos malosos... Oye, ahí se fue el Miles Morales, ¿no? Secuencia interesante del Marvel Spider-Man Y ahora sí se viene lo chido ¡Pam! La verdad es que los cinemas... Siento que son de las cosas que más brillan en el juego En serio, se ven bastante bien Pelea con alguien De tu propio tamaño Y el Rhino dice No hay nadie de mi tamaño O quizás solamente le podemos hablar ¡Oh no! Y pues bueno, esta es la secuencia super épica de... Spider-Man contra dos siniestros El Rhino Y el otro que es Scorpion Que la verdad aquí parece que es solamente contra Rhino Pero pues ya después llega Spoilers Scorpion, ¿no? La verdad es que... Se percibe bastante bien Algo que no me gusta es que... Algo que ya he mencionado también en el capítulo del Cuervo es... El hecho de que los junten, ¿no? Para combatir contra ellos Me hubiera gustado más que fueran secuencias separadas En una de... Cada uno de los siniestros Pero pues bueno, no está mal, ¿no? La verdad es que esta... Empiezas a pelear contra Rhino Y la secuencia se siente... O se percibe bastante bien, ¿no? Algo que... Definitivamente... Ayuda es que visualmente es muy impactante, ¿no? De hecho ver a Rhino destruir todo Vean, ya... Está muy bueno Y aparte... El combate, ¿no? El hecho de pegarle como involucra Ni siquiera moverlo tanto, ¿no? O sea, le estás dando unos buenos catorrazos Pero vean... El poder de Rhino Es un superhombre ese Rhino Y la arena está muy padre también Eso es algo que cabe resaltar La secuencia es muy interesante Oh yeah Y pues así poco a poco Vamos a ir logrando el combate Haciéndole daño con... Objetos... Eh... Lanzables del escenario Técnicamente Como que le pegamos con... Estos tubos de concreto Y... Los ganchos... De las poleas Entonces... Miren, ese también le hace... ¡Nada! ¡Ja, ja! ¡Pone! Dice... No, eres gracioso La verdad es que la secuencia es un tanto caótica Pero es muy divertida En serio, jugar a Spider-Man es de las experiencias más gratificantes que hay Pues ahí la llevamos contra... El Rhino ¡Uuuh! Sí, está muy... Muy bueno este Rhino La verdad es que... No se ha visto muy buenas representaciones Eh... Yo reconozco la representación de los noventas Y la verdad es que es un personaje como muy tonto Que era como muy estúpido Y el del videojuego, ¿no? De Playstation Que... Es un Rhino también muy incidental, ¿no? Y a Scorpion y a hablar, ¿no? Tienen también como un carisma bastante interesante Spider-Man lo menciona como que es su enemigo favorito, ¿no? Es un señorón, dice Aquí podemos como que ir esquivando para que se peguen entre ellos Entonces es interesante también eso El combate contra los dos No es demasiado complicado Pero pues si uno no presta atención Le puede dar una masacre ahí, ¿eh? Pueden dar una masacre Pueden morir, pues, fácilmente Lo ideal y lo que yo recomiendo para el combate Es, pues, enfrentar primero a Scorpion Que es como... El más sencillo de abordar Le lanzamos telarañas Y eso hace que... Pues ya no puede hacer nada Y ya le podemos dar unos golpes Y, pues, bueno En esencia Eso es el combate contra Rhino y... Y Scorpion Y, pues, bueno Las imágenes hablan por sí solas, ¿no? La verdad es que combatirlos a ambos Sí está... Está padre, ¿eh? Igualmente Y reitero, ¿no? Me hubiera gustado que cada uno hubiera tenido su secuencia en particular Pero... A veces no todo se puede en la vida, ¿no? Y, pues, secuencias como... Esta y como la de Electro y... Y el Wither, pues, son de las mejores, ¿no? De las mejores del juego Si no es que las más impactantes, ¿no? Además de, obviamente, pues, el desenlace que es... Brillante, ¿no? Tiene partes bastante emblemáticas el juego Yo siento Siento que también La side quest Lo que es... Thumbstone y... ¿Quién era el otro? Era Thumbstone Y otro... Taxmaster también sale, ¿no? Esos dos personajes en particular Siento que están bastante bien también Para ser unos enemigos de Spider-Man Y no dejarlo como nada más los seis siniestros Entonces, el juego en sí Su repertorio de enemigos está bastante bien Está bastante... Bastante interesante, ¿no? Y a... Aparte también sale el King Pink Entonces, como mencioné El gran repertorio de los enemigos del juego de Spider-Man Es bastante saludable, ¿no? Eh... Lo de los DLCs ya es un asunto aparte Es algo que hablaremos en otro episodio Ya espero pronto tener listos Esos capítulos de Spider-Man Ya está grabado los footage Pero falta nada más Pues, ponerle mi carota, ¿no? Para que tengan algo que ver, ¿no? Diferente Que, pues, sí, ya Derrotamos a Rhyno Y, pues, bueno Esta es la secuencia, ¿no? Realmente de... Cómo derrotar a estos dudes Yo fallé, dice Yo friczo Y, pues, bueno Así es como se derrotan Estos dos enclenques La verdad es que la pelea Si tiene un 8 o un 9 Me gusta bastante Es bastante interesante Pero, pues, no puede ser, ¿no? Que siempre queremos más Spider-Man Estuvo interesante Esa es la realidad, ¿no? Y, pues, bueno No se olviden de suscribirse Dejar unos likes, ¿no? Y, pues, bueno Vamos a seguir trabajando En Spider-Man Marvel Y a ver qué más sale, ¿no? En fin, ya La secuencia de Scorpion Y Rhyno Concluida Ahí se ven Bueno, vamos a escuchar ya Lo que dicen al final Que, no Es como nada muy interesante Solo es algo respecto Al Devilbred Y Cómo Norman se involucra, ¿no? Pero, pues, bueno Sale, bye Si, 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 si Si me espacen Si me espacen Gracias.